Es que la anda a ver cagado con el bruce Ajá güey, porque ahorita no andan jugando Dice que no sirve ¿Quién sea el azul menta? Tome, tome, tome Ay, no sirve la azul menta pero la quiero Ay Ya vi güey que eso es una tremenda mamada Ah, es que es una mamada güey No, hasta no andan jugando güey, me sale Halo Wars 2 en los menús de multijugador güey, no andan jugando Le voy a poner GG Si, cagaste, si, chiquen Oh man, no esos narcomensales No me digas idiota, te van a banear Yo me baneé güey, si van tiene un día que me van a dar No, creo que te den un día, Abner le dijo algo así y Abner estuvo baneado como una semana No se siente güey, ni juego güey No tengo amigos güey No tengo amigos güey No te desahogues No vale verga tu vida Ah, no mames, fiche concha culero Vergaro al día Concha si es así güey, yo soy un gandalla güey Yo sí, eh, te chingas a tus madretelo Jajajaja No tiene nada que agarrar No tiene nada que agarrar Si, chiquen chabero Si, chiquen chabero, ese me quedé bien perro Si, chiquen chabero, chiquen chabero El mismo cosa güey, no es de cosillera Yo no pienso enviarse a la nariz Es decimos, es decimos no, es la decimos Es que era la colonia güey y ese otro día el guerrero de decimos Ah, pues la tram pues la trajan pa hijo Esa mamada güey Quiero ver que tropas tenía Lil, que héroe Calma, si puedes Pero también es tu único talento Era el verde güey, creo Ah, era el guerrero eh güey Como los guerrero no, 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 ese güey no era guerrero Nadie se camina, el guerrero era el otro, el aviatorio El de relleno Así como los guerrero esos del guerrero Lleva dos Chulada de armaduras güey Tres Qué mamá No güey, el mismo cosa era guerrero güey Tiene un putero de lanzallamas güey, me van a atacar concha Vas a tener que proteger este lado güey Vamos por estos malditos barcos A ver Descartas estos de hielito Para los lanzallamas Me van a atacar bien loco Ah, ya destruyeron mi base Aguanta Si no, voy a ver si el otro güey es de PC güey Voy a ver si el otro güey es de PC güey Vamos a tratar de ir contra el amarillo Eres drogadicto Contra el amarillo, ok, del lado del concha entonces Me falta uno Yo voy yendo para allá güey, le va a salir mi tercer franco Ya estoy creando francos Y estoy haciendo un cuarto Bueno, mejor creo de esto, síguelo Ya llegó Llegó, 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 llegó Llegó, llegó Oh concha Empieza a correr pauta Enfrentenlos otra vez a los hackers Aguanta Y graban toda la partida No mames, eh Güey, qué pedo Vente para acá güey, vente para acá No es de PC güey Pero uno sí ha de ser de PC y es el que activa ese pedo Sí Sí, sí, eso A mí que se lo dio Luego se refletió, no sé Y el otro ni se dio cuenta ¿Qué servicio puedo darte? Espérame así, si le estaba dando recursos güey, qué mamada Ah, cabrón Ah, es de la otra persona Cámara, esto va a doler mucho, van a quitar mi base Ya tiene un chingo de estas madres Fuente Capitán al timón Pues te imaginas que le haigan dado Unas tropas güey, el otro güey sin ningún Güey, manda tus unidades Esto es magia telepodo, magia de sirena güey y hubo un minuto un minuto un millón y el tarifán de un mes y a ver estará listo el morrión para semejante batalla legendaria por el pato por primero y con un niño y morris el pp todos con los ojos si se trata de venderte un poco de tu puta madre Y luego no tengo para poner La mamá Le quitamos una base Le quitamos una base Güey, destruye esa madre, pa Güey, me van a putear la base, Juan Dale a la otra, dale a la otra, la verga, la verga Le voy así, le voy a poner así como GG La verga La verga, y mi líder igual Le pongo ahí para curar, pa Verga, güey, me quitaron la base Trata de recuperarla, güey Concha, voy para allá, pa Les voy a tirar un destra, güey Un mac Y de venarte yo Los dos pa, ya les quité un chingo de destra, güey Uh, batalla legendaria Batalla de la Bahía de Quiberón Contra la otra, contra la otra Vamos, 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 vamos Se ve que viene una sincronización completa Verde Ahí va, Juanito, tengo miedo, güey Si no puedes, ven ese Perro, güey, me chingado No tengo recursos, pero tiramos las tres principales Concha, tiene que aguantar Se lo están puteando, güey En Francia Te ayudan, te ayudan Cayeron las tres principales, güey Vamos por los minis, por los minis también JOLY SHIT Ah, es mía Ah, no What? Tengo flota y vamos a pelear contra otra flota Ah, la verga Ah, sí Si, traigo dos Que mar, dos mis brancos No, güey, qué jodos No, la Voy a caer mi base No mames, he's coming shots. ¿Qué? Cayo, cayo. Y yo me voy en la JIR. Defienda a Juanita, ¿no? En el patio, wey. Ya está al 100 ese, wey. Casi, casi. Esta partida estuvo intensa, wey. Nos quitamos todo, wey. Sí, wey. Ya llegó contra mí, perra madre. Creo que es culpa de Juanita. Rima. Voy a tomar esta base por si las dudas. Toma las de aquí, wey. Yo no tengo nada para ayudar. Ya voy a regresar. Tengo solo el líder, wey, pero... Lleva a Banshee. Pelea pa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chango, deja Chango. ¿El medio? No sé, wey. No sé, wey. Ah, sí la tengo. Formidable se llama, Geni. Concha, pásame, amarillos, wey. Pásame, amarillos, pásame, amarillos, concha. No tengo, no tengo, en serio. ¡Feliz! ¡Gol! 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 Un applicants para que no haya invitado a las personas. ¡Gol! Esto está ahí arriba. Casi lo tiro, wey, casi. Y es que no pude curarlos, no tengo nada de mal. No, ni yo nada, wey. ¿Dónde estás, Juan? No mames, salte de su fuego, wey. Yo tampoco, wey. Yo tampoco, wey. Yo tampoco. Cancha es el que tiene más para que sobreviva. No mames, nunca había jugado una así. Te voy a mandar unos soldados ahí, wey. Más no tengo pa. Ya vienen a farmir, wey. ¿Ah, por ti? Y mientras tengan celos de... Se la pelan, se la pelan. Huevo. Y el comerá, ¿no? ¿Sabes? Un baño y a los... Un baño. Huevo. No mames, nos quitamos y nos quitamos, wey. ¿Sobreviviste, Juanito? Agarro las minis, Juan. ¿Estás al lado de ellos? Estoy allá con el norteño, wey, vivo. Wey, tu soldado, tu soldado, tu soldado. Cambiaron prácticamente de lado. Vale, wey, wey, wey. Oh, oh. Oh, oh. Mamás de pinche barco. Al la verga, wey. Ya lo tiene mejorado, wey. Ay, wey. Ya estaba ahí. Ah, wey, wey. Ah, wey, me quedo. Le voy a hacer algo así, wey. Gigi, el primero, Handy. Creo que están más difíciles los del 4. ¿Ah, sí? es que este nada tenía una super flota de barcos pero en sí no no tenía mucho no tenía ni este es polo no era rápido los super cañones solo tenía muchos barquitos chiquitos aguas voy a no te vayan a atacar no te vaya a caer otro hack dependemos de concha en esta partida por su voz avanzada y aquí es donde eran las sillas en una y ahí van a estar pero aquí donde hay un muelle y este juego vamos a hacer las bases de este lado y nos gustan bien y en medio no hay que entregar estos veis no más está más y toma la que sigue monte puto bloque de hielo ponte tuvo un nuevo y yo agarro la otra va sigue peleando con chamán de refuerzos la verga voy a tener que hacer voy a tener los francos no wey no tengo para tirarle algo wey el padium wey de ellos ya está bien fuerte turi 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 dijo si en lo que muchas bajas te hace feliz no voy a poder tomar la va a quitar ay el mofas entre el instagram del mofas que cagador ah mames que si se llama amaranta ese wey no mames neta ay no mames no vieron las capturas cabrones no no las vi la neta wey no pero la mome que tienes ay dice wey se llama amaranta la morra wey no se se las llamamos de mames ah si wey es de tiktok pinche muffin marguasai de amaranta tv yo ya sé que se llama amaranta wey yo lo había dedicado voy a ver a ver si a ver que tiene esa base de ahí wey se permito hacer me da nazca gracias por su confianza que wey ay tengo 35.000 de nueva miren esta base wey no mames si el rojo se va a recuperar no mames sin verguisa se va a recuperar tiktok mames mames ¡Ajá! ¡Dile! ¡Ya está tu madre, rejo! Ahí está, pa' ya le he destruido dos baches. Ya no tengo nada de ti. Leo, por favor, ya basta. Y dile con mi amor. Acuérdame, acuérdame, acuérdame. Vamos a este. Cambiamos de lados, wey. Y si yo... No sé, que era mi segunda base. Ya estaba a morir ya, wey. Ahí voy, wey, ya voy a sacar mi líder. Vamos a seguir a este tan seguro, wey. Se nace en un patio. Yo voy a mejorar, wey. Paso del arco. Ya atacan acá, el chaval. Se p***aron, wey. Se p***aron a concha arrasada. ¿Qué le pasó? Se lo cogió el rojo. El rojo y el amarillo. Oh, p***. P***o el pelo, concha. Carajo, concha. Ponle pelos, hermano. No, wey. No, wey. ¿Qué? No es cierto, wey. Eso detuvo a Napoleón de conquistar casi Europa, wey. No, ¿verdad? Oye, el naranja de ellos, ¿tú ves? Sigue vivo? Sí, wey. Los tres. Dice que está peleando contra el concha también. ¿Cómo ves? Ahora sí como dijo Jim Morrison a mi vida. Amo a nuestro lepado. Ya me encontraron. Concha, acá hay otra base, wey. Yo no te ayudo, wey. Yo no te ayudo, wey. De cuarto no tengo nada. Ay, wey, wey, wey. Ya queda, ya. Un poco más y saco banches. No tengas ni marín, wey. Ten check. Vecha, toma esta base, wey. Haz uno, haz uno rápido, rápido, verga. Recycle mi base, wey. Y compro la otra. ¿Quieres recursos, wey? Toma. No, 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 no. No لي... Ay iba a ser, a mi bi... Ay, me salvó ese, wey. Qué bueno. ¿Buena estoy, wey jodido? Qué ale. Verga. ¿Cómo es, concha? No tengo ni un marín, wey. No tengo esta base. Ya estoy empezando a sacar las motifas. Hay que armar todo con concha, wey. Yo no lo conozco Ah, van contra mi, verga, güey Es que ves, nada más tienen carritos simples, güey, pero tienen Pero tienen muchos, güey ¿Qué se hace? Adivinenme, Chav, que los coja Yo nomás quiero jugar, concha Sí, concha, aguanta No todos hacemos eso, pues Ajá, concha, aquí no hacemos eso Así dice la chaviza No mames, güey, el pedo se hizo madre Allá voy con el líder, güey Pero voy con concha mejor, güey Tengo el líder, loco Ya me encontraron, ya me encontraron Ya voy a sacar banchos Ok Estoy muerto Voy a la pelea Tengo unos balazos, güey Tienes en la madre en Gears En Dutch, para los dos mejores Contra los que sobran Uy, no, ahora no hay está de nadie Te voy, Gael No está en todo así, güey ¿Qué andas haciendo, Gael? Reza, me traen a Pan y Riata Ya recibieron la base No mames, qué poder El DLC, güey, también me falta el DLC, Andy Acuérdame antes de borrarlo, güey Vas, Darto Defiende Mantenlos ahí pa' Ahí está, pulero El DLC ¿Qué ha pasado, carnal? ¿Qué puta madre? Eh, diciembre ya le van a... Pegasitos No, hombre, güey, ya los... No, se acaban... Ya mejoró hasta los de estos Ya, ahí veo si me renuevan o ya... ¿Queda el cañón? Todo en calma, capitán Pero si hay que rifarse, te le puedo Murió mi tanque y murió el otro O sea, no los subieron de... De rango De deparo No, no, yo cuando dije eso Te le puedo hacer el mundo laboral, güey Vas a chillar cuando a ti te pase Un Juanito No mames, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a mi héroe? Ajá Ay, la cagué Verga, güey ¿Será que ya topamos pared? Si nos reunimos Ay, ya nos van a ganar, concha Por eso Ya, ¿pa' qué? Ya no los estoy... No sé, ¿por qué han? Por las putas La verga ¿Dónde está el de verdad? ¿Dónde está el de verdad? Hijo de su puta madre, apareció Se putearon al concha A mí no me putearon Yo me rendí, güey Unos de PC, güey ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? No, no veo ¿Qué allí? ¿Qué allí? A ver, ¿qué me digo? ¡Corre, corre, corre! Ni siquiera salió, güey Ah, me llegó el... ¡Qué pedo! Ah, pues ya rizo, papá No, es que me llegó el... Ya, sí, sí Sí, a veces atardece, pedo ¿Por qué él me hizo? ¿Qué han tirado en mi base? A ver, yo la tiro ¡El viento sopla con fuerza! No, güey, puta madre Perroga, güey Les vimos y nos dieron Chimo, la primera vez que nos pasa esto Sí, pero esperamos remontar más ellos que nosotros ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! Es vivo, pinche Juan Me quedan 40 segundos Otro, va, no pito No, pito Más amor ¡Juego a juego, matanó! ¡Juego a fugarte! ¡Juego! ¡Juego de monstruo, is愛! Otro, 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 otro A ver, ¿Hunters nivel 2, pa? Pero no... Esa mamada, güey. Vamos, el mortero. ¡Listos para divulgarlo! Adiós, pa. ¡No se ha muerto el hijo de perra! Ahí está. Esquitamos las tres principales y ni así. Estos aparentan, pero no, son más cabrones los otros. Aparentan... Ya maté al labrador. El labrador. Qué putizo. Vamos por el otro. Bueno, al menos esta sí se veía más legal, ¿no? Y ahora sí me bajaron puntos. Oye, Telepau. ¿Qué pasó, güey? ¿Vas en la secundaria, güey? No, voy a la primaria. No, voy a la primaria. Ajá, perra. ¿Qué te crean, cabrón? No, voy a la primaria. Ya anda llegando. Che, fósil. Un grandote con los niños. Ah, culero con el mortero. Sí, güey. Tengo... Ya tengo... 12 años para... ¡Cállate! Este. Yo cuando dije que tenía... Ay... Ay, que comprar más balas y reparar el morrigan. Ay, cabrón. Tan, tan... Tan levesones, Handy. Los hubieras deshecho con el... La gata ebria en putis. Uh, la gata ebria. No duran. Los dos que he enfrentado ahorita solo es porque traen equipo. Pero ese equipo los destrozas con un ataque de artillería pesada de lado. Hasta con los barriles de fuego. Si se corretan, les echas fuego y explotan. Esa es una buena... Los putas le matan a todos sus amigos piratas, ¿no? Sí, todos. Es que al final... En la islita se va, pero ya no hay nadie. Se murió la vieja del kit. Su cuate es el barba negra. Se murió barba negra. Este... Creo que uno lo traiciona un güero. No me acuerdo, pero creo que si todos mueren, menos a de Wally. Ah, pero a de Wally se va. Nada más creo que iba a la pelirroja barman, ¿no? Ah. Tengo que ir al final otra vez. En el canal. Sí o no, concha. Aquí en... En exclusión. ¿Clausularon la penca? ¿Eh? ¿Cuál penca? La penca, aquí en Guadalajara, güey, es un... ¿Un bar? Es como si fuera una vinatería, güey. Pero es la más grande, güey, de Guadalajara. La acaban de calumbrar, güey. Pues, güey, si estaba vendiendo... Cosas ilegales. Calumbraron la penca. Aquí acaba de salir. Hace tres horas. ¿Va a haber balazos, güey, o qué? Nah, para el lunes ya la tienen abierta de nuevo. Pa-pam. Una lanita. Una lanita y listo. Es que esa madre, güey, jamás cierra, güey. Es pena. Jamás, güey. La semana pasada se cerró, güey. Pero es sábado y te seguí abierta ahorita. Te la pelaron, güey. Es padrina, ¿por qué hacen eso, güey? Eh... Pero estaban vendiendo cosas ilegales o algo así. Es vinatería, güey. Pero aquí hay toque de queda, güey. El sábado y domingo nada abre. A las... Seis. Sí, a las seis. Ya todo debe estar cerrado, güey. Todo. Pero ahí les valió verga, ¿no? La semana pasada no les valió verga, güey. Pero esta sí, güey. Y tómalo. La te... Valió. No, güey. Aquí donde estoy viviendo, güey. Está bien perro. Sí, está bien. A nadie le interesa. No te creas, güey. Dilo. Allá, ¿qué? ¿Te le pudo? ¿Hay caballos, güey? No. No, donde yo vivo, güey. Ultimamente, güey. No he visto mucha gente, güey. Güey. ¿Quién quiere salir en Sinaloa, güey? No mames, soy delincuencia, güey. Allá lo que menos mata es el coronavirus, güey. Pero las... Dos, más o menos, güey. Salí por un mandado al Otzo, güey. Oye. ¿Al Otzo? Pues es que también, chiste, le puedo escuchar los toques de queda del narco, güey. Si dicen que no se lo llevas tú con tu bolsita al pan, güey. Eh, sacándose el moquito, güey. Ya nada más tus balazos a su lado. Y yo no le daba extrañamente, güey. Es una perra de suerte el telepod. No mames. Y otra vez, güey. Una hora antes de la clase del viejo, una balazera al lado de mi casa, güey. Qué pedo, güey. ¿Y no empezaron tus papás en mudarse, güey? ¿Por qué no mames? ¿Qué pedo? ¿Se fue el norte ya? No, 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 no. Nah, sí, sigue. Vamos. Está mal con el norte. ¿No se le fue la luz? Vamos a ver si en el ruido lo logramos. Si en el ruido lo logramos. También el telefón se fue. No mames. Oh, esta sí va a estar buena, Juan. Barcos gemelos. Nos queda una oportunidad, cancha. Crea muchos balas de hielo. Ah, está el norteño, güey. Se me fue el internet, güey. Ya te sacó, güey. Sí, güey, se me atrabó, güey. Le estaba diciendo Juanita, Juanita, ¿contra quién nos vamos a ir? No puedes entrar otra vez, ¿verdad? Nah, güey, ya me bajaron de rango. Sí, ya. ¡Hala verga! Me bajaron un 50% como el último ataque, güey. No, pues saca al líder y vamos. Chimón, comienza a sacarte todo lo que puedas de los hechos de hielito, güey. Hasta la verga. Es todo o nada, güey. El telefón, sí, güey, ya. Con la seguridad de que está aquí viendo, ¿verdad? Sí, güey. Ah, güey. Es la mamada, güey. Qué entrego mortero, qué mamada, güey. Hay una guía de waspa. Güey, lo noté. Te dije, ah, cabrón, güey, ¿qué tal? ¿Por qué no sigue subiendo mi producción de sonoristas azules, güey? Y ahí, güey, todo parado, güey. No, güey. Chal, págalo. Está actualizando a 23 kilobytes. Hijo de puta madre otra vez. Llevo tres, chal, seis atacos, pa. A huevos los que vi. Sacaron jepeta de hielo también. El mero internet, papá. Puntale play. Cuatro. Concha, messenger, ¿cuánto? Cinco. Cuatro pan. Acá, le doy. Ah, está, ya está subiendo. Como que ya está recuperando mi internet. Doscientas. Trescientas. Ya se acabó el próximo. Voy por un vaso de agua. ¿A quién quieres matar, concha? No, pues al quien sea, ¿no? Ahora es el número que vamos a perder. ¿Ahora cambiaste de personaje? Sí. Pero a de hielo no. No, me te voy a matar. Ni me dan tiempo para sacar mi ejército de hielo. Voy. ¿A quién quieres matar, concha? Ah, solo, nunca. Elige. Es que no mandé a explorar. Voy a matar al rojo. Te espero acá, pa. Corre, corre, corre. Es ahora, es ahora, es ahora. Ahí va. ¿Dónde están? El líder puede irse si nos andamos para que llegue más rápido. Ataca. Anda el líder, aparte pa, para que corra solo. Oh, sí. Qué hotos, vengan para acá. Nos queda el último ataque de confianza que se hayan dado. No mueves, bueno, con un putero de francas, pero fueron conmigo los pendejos. Pues si tu líder puede, wey, maté. Mamaste. ¿Estás defiendo o ataque? No, maté a tu hermano. ¿Qué vas a hacer, wey? Cuídame, wey, cuídame. Aaaaah. He echado tu líder, wey. Ahí va. Ahí va el listado. ¡Buenísima! Y ya tengo las granadas igual, wey. ¡Ah, huevo! Ahí vienen los francos. Vamos por la siguiente, vamos por la siguiente. Pero ahí vienen, güey. Ahí pedo, vamos por la siguiente. Vienes curar, güey, de casualidad. Mira, que mi líder se trague... Ahorita que pueda comprar algo, cómprale curar. Que mi líder se trague los francos, güey. Hija, manejo del hielo, güey. Ah, cabrón, me mataron los marinos, güey. La verga, ya tengo el de curar. ¿Nos vamos? Eh, Simón. Hay que tratar de llegar a su base. Perro, no, a ver. Me va a pegar. ¡Carra, Juanito! La verga. No, no me deja, güey. Quédate, quédate quieto. Ya valió, pito. No, mames. Ahí vienen. Ahí está diciendo francos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cayó la jespeta! ¡Vamos por la base! Ah, me va a matar, güey. Hubiera hecho de lo que cura antes. Ah, no puedo. No, no puedo. Estamos a punto de morir los dos, güey. Yo no, viejo. ¿Qué lo murió? ¡Métale, verga! No, viejo. No, viejo. No, viejo. No, viejo. No, viejo. No, viejo. Si cae, si cae. Ah, hasta que se puso bueno, Handi. Pelea con barcos gemelos. ¿Te acuerdas cómo atacan? Ah, su madre. Ahora sí que te lo puedo. Ya cayó, ya cayó. No, viejo el norteño que sigue. Abasuar y estaba por el siguiente. De Halo 2, güey. Él fue de batalla de Halo 2. Güey, le eliminamos a uno, eh. Ah, ¿por qué, Abner? Bueno, bueno, bueno. Si pueden, si se pueden. Voy a sacar los que curan ahora. ¿Por qué dices esa, Abner? ¿Otra vez está la Yepeta Amarilla? No digas esa, Abner. No, mames. El rojo ya está ahí, güey. ¿Ya se quiere suicidar ese, güey? Ya, güey. Es que le cagas, güey. Qué bueno. ¿Qué hagan, Abner? ¿Cómo estás? Qué milagro, güey. ¿Dónde está el otro super barco? Ya apareciste. Creo que, ma, güey. Hora de litir. Cámara, ¿cómo ese güey tiene sub? ¿Cómo ese güey tiene mod, si no tiene ni sub? ¿Tiene Labner? ¿Por qué? No sé, güey. Nada, 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 nada. Está la verga, vamos decapitando gente. Ja, ja, ja. Un chasesino. Ya no viste, Narsena, pelea contra dos super barcos. Y no tengo sub, ni que me suscripto. ¿Suscripto? Que pedí, concha, te están diciendo pobre, güey. Sí, pinche pobre. ¿La ves? Pinche es millonario, güey. Regalar suscripción. Aquí le regalamos una subjeta. Ah, es el de pobre. No, tú no me caes mal. Ah, mal pedo. Vamos a reanudar mi barquito porque sí sufrimos. Mames, este güey está literalmente todo el día, güey. Entonces, ¿qué vas a necesitar, güey? Game Pass. Es poder que me diga en el game. ¿Game Pass de qué ves? Sí, güey. Bueno, no sé. Este yo lo compré. ¿Por qué? No te deja entrar, güey. Yo estoy creando un montón de carritos. Debería dejarte jugar, güey. Comprar municiones de almorrea. Voy a atacar con goleando otra vez la amarilla que creo aquí arriba, güey. Ya pareció que podés. Güey, de mortero tengo 20. Qué mamada. Pensé que tiene como 35 balas. Pero bueno. Uff. Cuatro. No sé, igual. Porque ves que ya el 10, güey, ya se renova Game Pass. Igual está el mantenimiento, güey. ¿Quién sabe? Qué bueno, por feo. Voy a comprar el Gears. No, no te compras que el 5, güey. No, no, no la cagues, güey. Está en Game Pass. No sos pendejo. Exacto. Está en Game Pass. No, 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 no la cagues a vender. No, no digas pendejas, güey. No, no, no te compres que el completo es. No seas asas 100. Un juego que no esté en Game Pass, güey. Porque va a estar ahí access, güey. A ver, vamos a tener un chingo de juegos, ¿no? Mira, que no se compres por nada. Que espero que esté Game Pass. Ándale, también espero que sea... Juanito, ayúdame. Voy a poner mi ejército ahí, gente. O, ándale, se va a comprar espero el buen fin. Ajá, güey. Pero es que ya no va a estar... Y compro el Dark Toad, güey. Bueno, es que no sé, a mí la neta ya no me gusta solo tener gol, güey. O sea, ya no tiene chiste tener gol, güey. Si Game Pass te está dando ambos, güey. Y aparte te está dando juegos, güey. Ajá, güey. ¿Y con los que viene? Ahí voy, güey. Ajá, güey. Y aparte, por 10 baros. Y van a venir nuevos juegos, o sea, va a tener nueva alianza con BT. Ya compró Bethesda, o sea, que va a haber nuevos juegos. Ah, está en uno, está en uno, está en uno. Va a haber Skyrim, güey. Va a haber EA Access, güey. O sea, va a haber FIFA, va a haber Star Wars, Battlefield. El nuevo de Star Wars, también va a estar. Ándale, va a estar el nuevo de Star Wars, güey. O sea, mejor, en vez de comprar el Gears, ahorra esa lana por el Game Pass, güey. Sé que es, tal vez, difícil comprarlo a veces, güey. Pero es que sí lo vale, güey. Sí, güey, sí salía para atrás. Sí lo vale. ¿Súper? Ya, güey, con el Game Pass, ya, ¿para qué necesitas más, güey? Si lo matamos, vamos por su base, güey. Mira, me subió de 10 a 15. También, pues aquí también subió, güey. Aquí también sube, güey. No eres el único, güey, no. En todos lados sube, güey. Me atacan a su líder. Además, piénsale, Abner. Tú lo tienes más fácil, güey. O sea, nosotros nos chingamos más porque estamos pagando en pesos, güey. Tú pagas en dólares. Ajá, güey. Aparte, aquí pusieron... Es que no debiste comprarte gold de un año, güey. ¿Dónde? Compraste gold de un año. Desde que... Desde que Game Pass dijo que iba a haber juegos gratis, güey. Con gold. Juegos buenos, güey. O sea, sí ponen juegos nuevos cada mes, güey. O cada dos, güey. No te hubieras aventado eso, güey. Hubieras dicho, no saben qué, cancelen, cancelenla o transformenla. Porque podías transformar. Yo también tenía tres meses de... De gold. Y la transformaron a Game Pass, güey. Sigue sacando... Ahí viene. Ah, sí, ya ni tengo el... Ah, ya sé. No había desgastado en esa, güey. Vamos a encontrar esta, güey. Perfecto, perfecto. Ahora, Abner, vas a presenciar la batalla contra el superbarco. ¿Por qué más? Esto se va a poder, bueno, apne. Cobro, al vez llore, güey, tal vez no. No lo sé. Uh, qué chido. Ah, qué reposición. Gator, con los mismos. Bueno, ahorita vengo, voy a la batalla más pro. Ahora, qué pedo. Ah, es que piqué, güey. Ah, este año se acabó en diciembre, pero me dieron dinero el otro año. ¿Eh? ¿Cómo? Pero no, Abner, no lo hagas, güey. No te compres Gear 5. Es como Gael, güey. Gael sí quiere comprar un Xbox de esta generación. ¿Cómo por qué, güey? O sea, ponle. Sí, te lo compras. Porque dice que ese Xbox está fallando. Te lo compras ya, rifa, ¿no? Juegas lo que sea. Pero, güey, los juegos nuevos, los más nuevos a Gear 6 ya no va a salir en esta consola, güey. Stalker no salió en esta consola. Resident no creo que salga en esta consola, güey. O sea, ya no tiene chiste invertir en algo que no te da nada. Oh, la verga. Ah, este super mortero va de cerca. Flak, flak, perra. Holy shit, güey. Tienes que acercarse a esa bestia si queremos derrotarla. Oiga tu madre, ¿por qué dices mi plan, güey? Uy, cabrón, güey. Qué mamada. ¿Por qué tiene aceite, güey? El gol es del otro año. O sea, a ver, ¿cómo? A ver, ¿cuándo acaba tu gol, güey? A ver, explícame. Explícame eso, mi querido Agner. Mamá, este güey, ya estoy atrás de ti, güey. ¿Cuándo acaba tu gol? No mames, güey. Hace la vuelta, mi perro. Así que ponernos atrás de él, güey. Atrás de él, atrás de él, atrás de él, atrás de él. ¿Qué hubo? Aquí, güey. Aquí, aquí nos mantenemos, pa. Aquí nos mantenemos, güey. Guau, ahí está. El güey, si se da la vuelta, le damos la vuelta. Nosotros ahora nos vamos para acá. Diciembre 27, este año. No mames, qué putiza ya me dio, güey. Ah, es que pinches condiciones de batalla. Bien, quiero día soleado, ¿no? Para la batalla. Corre, güey. Corre, 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 corre. No mames. El juanito lo hace ver más fácil. Para, para acá, güey. Ah, madre, no veo, güey. ¿Qué onda, unicornios? ¿Cómo está? Matando un super barco, güey. Corre, güey, que ya se va a dar la vuelta. Matando un super barco, don unicornios. No, 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 no. Ya, valió pita, güey. Ah, no, no, ya en Twitch no puedes poner música otra vez, güey. Porque... Pues, son mamones y te vanea, güey. No puedes poner música en Twitch. Nada, güey. Nada que sea popular. Hijo de tu puta madre, tengo que apurarme, güey. Corre, güey, corre, güey. Hay que ponernos enfrente o atrás, güey. Pero corre, güey. Ah, mijo, pero tampoco tan así, güey. ¿Qué andas, Nick Ernest? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Cómo te comiste, güey? Quítense, pinches aliados pendejos. Este güey va a ser mío. Nada, madre, güey. Ah, pendejos barquitos. Hay que quemarlo, hay que quemarlo, hay que quemarlo. Ah, güey. Qué joder, güey. Ah, porque YouTube te da chance. O sea, tengo un chingo de videos con música. O hasta de los mismos juegos que te dicen. ¿Sabes qué, güey? No puedes monetizar. Y ya. Pero Twitch es más mamoncito para esto, güey. Bueno, no vamos tan mal y tenemos tres aliados. Que no hacen nada los aliados, ¿no? Pero... Son que se están ahí, güey. Hay que acercarnos. No, güey. Estamos enfrente de sus cañales. No, güey. Ay, me salvé. Ay, me salvé. Hola, perra. Aquí, güey. Aquí, 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 aquí. Date la vuelta lento, güey. Esta madre de dónde queda la vuelta bien lenta en tormenta. Güey, córrele. Nos va a llevar la verga. No seas mamón. No seas mamón, güey. Tengo que putear a este güey antes de que lleguen los demás. Ah, güey. Qué jotas la máquina, güey. Él acepta el reto. Mamá a este papito. No, güey. Ni merga. Ah, sí, creo una ceneblina. Ahí está. Ya mamá a este tú. No, güey. No, güey. No, 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 no. Chócalo, chócalo, pero no te metas. No te metas. No, pendejo, salte. Ah, joto. También pensaste lo mismo que ella. Pues chócalo, güey. Hay que salirnos de esto. Hijos de tu puta madre, güey. Foto juega este mamón, güey. Mamá a este papito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Huevo, pichijoto. ¿Qué vas a hacer sin tu chilaquil? Oh, oh. Ah, yo también en unicornias. Pase feliz cumpleaños. Aunque fue ayer. Otra vez se lo digo. ¿Cómo ve? ¡Ay, cabrón! No, güey. Güey, la máquina es una mamada. ¿Cómo pelea? Guau, 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 guau. Lo quemamos, lo quemamos. ¿Cómo ves? Ya no nos llegues, ¿no? De compas chinga, su puta madre, güey. Me va a matar, güey. Pélate. De nada de mi canal. O sea, streamear en PH. ¡Ay, cabrón! No seas mamón, güey. ¡Qué malo, güey! Es la última esperanza. ¡Guau, te la pelas! ¿Vieron cómo me aventaron en el barco? Eso no se hace, güey. ¡Ay! Está bien. Estaba chida la última pelea. Me gala una sub, no sé de dónde. ¿Se dice de qué canal? Good1thirstypengu. Se llama Good1thirstypengu. ¿Se sabe, güey? Nada, si te la reglas es porque sí le diste follow. No pueden verte en el centro de un canal que no sigues. Pues ve y dile, ¿qué pedo tengo sub? ¿Qué me regalan aquí? ¡Ah, soy una riata, güey! ¡Muy bien, que me gusta! Si tiene novio, me manda un mensaje bien bonito. Y me edita unas fotos con canciones que le acuerdan a mí. Una cuponera para ver película. ¡Ah, qué chido, güey! ¡Qué chido, qué buen regalo, güey! Pues dile, mija, ¿qué estás esperando? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! O te pega el novio, jeje. Nah, no se le digas eso. Nada más dile, vámonos, vámonos. Esa cuponera. Hay que gastar. Además, el cine ahorita está más vacío, güey. Que no está tan chido ir. Pero tú aproveché, güey. Ah, creo ya tengo el traje de Super Master. A ver, déjenme ver. ¡Oh, mames! Mi barquito, güey. Quedó hecho mierda. Ah, pero aguantó, güey. Y estaba perra la pelea, güey. Es sencillo que se lo pase por acá. A ver. O no sé, tal vez alguien... No, güey, pero es que es difícil. No te pueden dar una sub si no estás en un canal, güey. Porque normalmente avientan subs de regalo. Y si estás en el chat, ya chingaste. No te pueden regalar así, no sé... Alguien de Australia una sub. O el güey puso mal el nombre y te la dio, güey. Nene, que no la deje. Tú nomás aprovecha y goza, güey. Tú nomás aprovecha.